Venía rápido, muy rápido y se le soltó un patín A él que era rey de esta jungla, se le soltó un patín Su corazón no, no era un hotel, aunque corría ese rumbo Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque siempre cruel Dejo un billete que pide a gritos que lo gasten No, 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 no Como una hoja derivo en tu mismo turbio rilo Entre amuletos y talismanes su destino desafió Si su nariz crecía de tamaño, prometía más No le robaba nunca nada a nadie, a nadie en especial Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró No hubo caricias para su celo moro 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 ... Y ahora mirá Crecer las flores desde abajo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video